Sí. Ah, serio, ¿no? Confío y creo en la selección, en los jugadores que han citado. Recién nos enteramos en el vestuario que lo han citado al Laucha. Para nosotros es lindo que un jugador... Me dio una primicia. Acabá de tener una primicia, te digo, ¿eh? Me puedo hacer periodista. ¡Ya está, papá! Dale el micrófono, a ver, cierra Román Martínez. Cierra Román. No, cierra Román Martínez este contacto. Nosotros abandonamos, abandonamos el puesto de trabajo. Lo cierro, Román Martínez, enfrente de cámara. Mirá, mirá ahí, tenés que cerrar ahí. Bueno, mandarles un saludo a todos mis amigos, que tengan muy buenas noches. Me está esperando el micro, me están cagando aputeados mis compañeros, así que les mando un abrazo grande para todos. Chao, genio. Chao, un crack. Un crack. Fe, fe.